¡Suscríbete al canal! ¡Es usted un genio! Adora dirty dancing. ¿Es coña? ¿Has olvidado que desayuna Roquefort cada día? ¿Qué es eso? Roquefort. A la gente le da asco, pero a mí me vuelve loco. Te pago el doble si me dejas en paz. ¡Se ha alargado! ¡Mierda! ¿Esa no es tu madre? ¡Eh! Ya ha sucumbido a tus encantos. Estoy en ello. ¿Quién es esa chica? Es una amiga de la infancia. ¿Estás bien? Hace tres días que no lo hago. Mi cuerpo pide guerra. Lani, Omana está aquí. Va a joderlo todo. Quítamela de encima. ¿No te has pasado? No sé. No se me ocurría nada más. Es lo primero que pilla. Esa chica es un volcán dormido. Lo controla todo. Y yo voy a despertarlo. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? Los seductores. Soy el... Guardaespaldas. Bien, gracias. Guardaespaldas. 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 Guardaespaldas.